Me gustan otra vez. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Voy a presentar a los invitados de hoy. A nadie le perteneces, a nadie le pertenezco, yo no decidí acercarme, fue culpa del universo. Si quiero estar a tu lado, vos no encontras el momento, yo sufro por el cariño que me esquinas todo el tiempo. Pero si estamos juntitos, hagamos que sea intenso, de tristeza ya no hablemos, bastantes sufrimientos. Yo ya solo necesito, olvidar los lamentos, ay cuando estemos juntitos, hagamos que sea intenso. Yo necesito mi tiempo, a mi también me hace falta, pero es que yo si te quiero, mi corazón te reclamo. Cuando se caiga una estrella, te obsequiaré mi deseo, si me prometes al menos, atreverte a conocernos. Pero si estamos juntitos, hagamos que sea intenso, de tristeza ya no hablemos, bastantes sufrimientos. Yo ya solo necesito, olvidar los lamentos, ay cuando estemos juntitos, hagamos que sea intenso. Si señor, por favor. Se corta una estrella, desde hace falta,уй o señor, burl勢, بنco, dolor, 씨가, why sí. Pero si estamos juntitos, hagamos que sea intenso, de tristeza ya no hablemos, La tristeza ya no hablemos, basta de sufrimiento, yo ya solo necesito olvidar los lamentos, y cuando estemos juntitos, hagamos que sea intenso. Y nos vamos. A nadie le perteneces, a nadie le pertenezco, yo no decidí acercarme, fue culpa del universo. Soy el que canta la zamba y baila la chacalera, malpita mi corazón. Si alguien era anuncia primera. Ando buscando en la fiesta una china que me quiera, si esa moza me mirara, que no sea solo quimera. Un vino con los amigos que alimenta mi esperanza, empujar pa' que me arribe, y la conquista en la danza. Declararte en una zamba, riendo a mi amor yo quisiera, y festejar nuestra vida, trinqueando una chacalera. Soy el que canta la zamba y baila la chacalera. Sin bombón y sin copado, se va metiendo en mis venas. La luna siempre me alumbra, amiga y fiel compañera. Si le hablo de mis amores, reprocha de mis cegueras. Si me diera de sus labios, suya serían mis mudanzas. Si me permite que la ame, toda una vida no alcanza. Declararte en una zamba, riendo a mi amor yo quisiera, y festejar nuestra vida, trinqueando una chacalera. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, presentar a los invitados de hoy. Y antes de eso, quiero decir feliz día del padre, a todos los padres, al menos de los países donde se festeja hoy, en Sudamérica y no sé dónde más, en Argentina por lo menos. Así que feliz día a todos los padres, al mío por supuesto, principalmente. Y bueno, quiero llamar al escenario a Mauro Bonamino Trigo. Bienvenidos. Muy bien, pero mi amor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. 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 Bravo. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Me encantaría hablar alemán, como Gabo, pero la vida es muy corta, nos dijeron, para aprender a hablar alemán. Así que, bueno, estamos completamente felices de estar acá en Berlín en nuestra segunda presentación y la última de esta gira que arrancó el 2 de junio en París y luego continuó su camino por Austria, luego por Eslovenia, seguidamente por República Checa y ahora llegamos aquí con este formato de trío, con el nombre de Mauro Buenamino Trío, con Manu Díaz en guitarra, de Misiones, Federico Mayuli en el contrabajo de Paz de los Lugos y Pobrini. Mi nombre es Mauro Buenamino, estamos completamente agradecidos por su presencia esta tarde aquí, que se hayan hecho un lugar en su agenda para venir a escuchar un poco de esta música que les traemos desde el nordeste de Argentina, que se llama Chamamé, y es la música que nos hace latir fuerte el corazón todos los días. Así que completamente agradecidos por la escucha, por los aplausos, por la presencia y continuamos. Continuamos, ¿sí? Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias ¿Qué tal, se escucha? Te veo tremendamente preocupado Mi amigo Tomás Cambió de forma ese mate Bueno, muchísimas gracias por los aplausos Y por estar acá conectados con nosotros Al menos es lo que nosotros percibimos de este lado Un aplauso para el sonido, el lugar Impecable Si le hago así creo que él se da cuenta No, impecable Muchísimas gracias a la gente que nos ha otorgado este hermoso espacio Esta hermosa sala Y tenemos que agradecer A la Municipalidad de Paso de los Libres A el gobierno de la provincia de Corrientes También agradecer al Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes Por apoyar este proyecto También en la cerveza un grío amigo Ico Polinoni Cerveza Dor Ahí en Brasil Si me permitís A la gente de León de Misiones Que estuvo haciendo mucho apoyo O sea, contribuyendo con este viaje con nosotros Con la causa Justo un día antes de venir Sí, sí, sí Hicimos algunas operaciones fantásticas para venir Así que hay mucha gente que contribuyó a que esto se pueda dar también Esta idea de venir a ver qué sucede Qué ir de vuelta ahí con esta música que hacemos nosotros No somos los típicos argentinos que llegan de Buenos Aires con el tango Venimos de otras latitudes Con otro acento Tampoco somos buenos Acá tenemos un gringo Este puede jugar de local Nosotros estamos pasados de horno Así que Bueno, veníamos a ver qué ir de vuelta Nos daba esta visita con el público europeo La verdad que nos vamos con muy lindas experiencias Con un público súper abierto Y súper atento a las culturas Digamos, no solo a las nuestras Nos damos cuenta que hay una apertura hacia la música latinoamericana Que es maravillosa Y eso también nos pone muy contentos Vamos a entrar en la última partecita de esta presentación Donde principalmente nos queremos recordar De dos grandes referentes de este instrumento Que es el acordeón Y que es tan presente en toda Latinoamérica Y particularmente en nuestra región guaraní Vamos a recordarnos primero De Don Roque Librado González Y su obra Puerto Corazón Que es un clásico Para cualquiera que se meta en el universo del acordeón En este género Y después del señor del acordeón Como le decían de Don Ernesto Montiel Oriundo de Paso de los Libres El lugar de donde Fede proviene Vamos a hacer el tropezón Dos formas totalmente distintas De tocar el chamamé El chamamé se extiende En una gran geografía En una amplia geografía Que en Argentina se da en el litoral argentino Pero se extiende hacia el Paraguay Hacia el Brasil Hacia buena parte del Brasil Y según su geografía Se lo ejecuta de una manera Se lo interpreta de una manera Y acá hay dos maneras Muy claras De lo distintos que son Estos compositorios Puerto Corazón de Roque González ¡Gracias! 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 Y antes de terminar Queremos inventar Invitar a un gran amigo Un nuevo gran amigo ¿Te podemos considerar amigo? Sí, papá Ah, bueno Dice que no va a cantar, ¿no? No Ah, mirá Era eso Era eso Ese dato lo teníamos Ese dato lo teníamos Un aplauso para Tomás ¡Gracias! 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 Perdón por el existencial con la... Es chanqueta No, 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 no Es verano Claro ¿Esto sería verano? ¿Qué bueno que nos avisaste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Ponca de arrombar? No, como si... No. 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 Bueno. Muchísimas gracias. Otro aplauso para Gabo que estuvo abriendo la jornada aquí. Que es un poco muy divertido. Y feliz día del padre para los que sean papás. Aquí. Saludos a nuestros padres también. Allá en Argentina. No sé, como dijo Gabo, no sé si en otro lugar de Sudamérica también se está festejando. Así que bueno. Felicidades. Seguimos con este último tramo. Nos despedimos con una obra de mi autoría también. Que se llama Como mi gente. Y no sé cómo sigue esto mi estimado Tomás. ¿Yo? Yo. Ah, Gabo. Ah, bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias. Nos despedimos con esta música. Y aplauso para ustedes por ser un tan lindo público. Gracias. Y aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Ahí fuera. Ahí fuera. ¿Puedo decir una sola cosa entre medio? Sí. La próxima velada es el 30 de junio, la última de la serie, antes de la causa del ano. Toca a Gilles Inési, que el hijo, Augusto, como tú, y otros invitados también. 30 de junio. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una música que nos gusta mucho, que siempre la tenemos en el repertorio, que tiene que ver con uno de los referentes que tiene el Chavamé. Como hoy le contábamos a los chicos, el Chavamé tiene cuatro columnas elementales, que son Mario del Tránsito, Coco Marola, el máximo exponente del género. Son Ernesto Montiel, Antonio Tarragoros, y Don Isaco Bidwell. De estos cuatro, Isaco es el único banderionista. Ah no, Coco Marola también. Pero, Isaco, creo que debe ser uno de los músicos que más acalados profundo, en el espíritu del Chavamé Cero, que se precia del Chavamé Cero, y es compositor de muchas obras que han trascendido de este género. Vamos a tocar una de sus músicas. y Isaco se caracterizaba por ser una persona que le gustaba que la cuestión fluya, era de poco ensayo, le gustaba que era como una jam session constante su vida. Era como un viejo yacero diría lo mío. Y obviamente que tenía dotes que le permitían desarrollar eso dentro del género, y de hecho cuenta la leyenda que Astor Piazola, en algunas conversaciones, y creo que una de ellas fue con Antahualpa Chupanqui, conversaban sobre que el mejor bandoneón del país era del litoral. Este Isaac Abitbol, de origen judío, de ascendencia libanesa, que tanto nos llenó de música, tocaba cosas como esta, y la gente, digamos, ese espíritu popular, decía que Isaco no tenía un bandoneón en el regazo, sino que más bien tenía una jaula de nácar, que cuando él tocaba, los pájaros empezaban a volar. Eso era Isaco Abitbol, y vamos a tocar una música del que lleva por título La Suerte. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.